El examen nacional de aspirantes a residencias médicas es tal vez el obstáculo más importante y difícil al que se enfrentará cualquier estudiante de medicina que quiera hacer una especialidad a lo largo de su vida. En septiembre de cada año, decenas de miles de médicos generales presentan esta prueba que engloba aproximadamente 450 preguntas buscando alcanzar la calificación mínima aprobatoria que les garantice el acceso a la especialidad que desean. Sin embargo, el estatus de este examen para nosotros los médicos alcanza rasgos míticos al ser muchísimos los que aplican y muy pocos los que son elegidos. En septiembre de este año, por ejemplo, presentaron aproximadamente 50 mil médicos y solo fueron seleccionados un promedio de 8 mil. La sombra del ENARM nos acompaña siempre, desde el primer día de medicina hasta el primer día del servicio social, sobre todo en esos últimos momentos cuando ya prácticamente esta gran prueba está a la vuelta de la esquina. El médico que presenta este examen sabe que está jugándose gran parte de su futuro si es que su sueño es ser especialista. Las posibilidades son escasas y solamente se tiene una oportunidad al año. Pero más allá del estrés y el desgaste que conlleva prepararse durante casi todo un año para poder aplicar el examen y tener posibilidades de competir por una plaza, cada proceso que se lleva a cabo significa un desembolso muy importante de dinero para cada médico. Una inscripción que ronda aproximadamente los 3 mil pesos. Cursos de preparación con costos muy variables que pueden ir desde los 9 mil pesos hasta más allá de 30 mil. Costos que van variando dependiendo del estatus que tenga cada curso y también del contenido que le ofrezcan a quien lo tome. Personalmente tuve la fortuna de aprobar el examen hace ya 16 años, cuando en aquel 2002 fui seleccionado para la especialidad de medicina interna. Desde entonces, cada 6 meses, soy testigo del eterno desfile que hay de médicos jóvenes que tarde o temprano se tendrán que enfrentar al edad. Las pláticas que se dan son muchas. Siempre hay quien pide un consejo, una recomendación, un tip para estudiar. Y el gran común denominador de todo esto es que pocos saben por dónde empezar. Existen los cursos presenciales u online, existen los manuales, existen los libros. Pero el aspirante que se va preparando muchas de las veces tiene que llevar a cabo un camino de ensayo y error que le puede consumir una gran cantidad de tiempo y eso jugar en contra de sus posibilidades. Durante todos estos años, la cantidad de charlas que he tenido con los médicos internos de pregrado, pasantes de servicio social o aquellos que han presentado el examen han sido ya incontables, son innumerables. Y precisamente gracias a ellas, definí con un constante intercambio de información cuál es a mi juicio un excelente modo de preparación, que no engloba solamente la parte académica, sino también la mental, que es muy importante. El conocimiento disponible que se haya acumulado tras el proceso de estudio es vital y es la parte más importante de todas. Sin embargo, el aspecto mental también juega un papel crucial. Muchos de los médicos que han estudiado adecuadamente son presa de los nervios a la hora de presentarlo y aumentan sus posibilidades de no aprobar el examen. Tras todo esto que te menciono, surgió en mí hace algunos meses la idea de hacer lo que he titulado la guía definitiva para aprobar el ENARM, el cual es mi primer libro electrónico, un objetivo que me había puesto hace muchísimos años pero por diferentes circunstancias de la vida no había podido realizar y hoy ha llegado el momento. Este libro que pondré a tu disposición en los próximos días dibuja el método que yo elegiría para estudiar para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas o ENARM, como sus siglas lo indican, donde resumo los puntos clave que he deducido y que al mismo tiempo he recopilado con tantos y tantos médicos que han logrado entrar a la especialidad. Estrategias, recomendaciones, consejos, horarios de estudio, horas mínimas, horas máximas, cómo escoger un curso, cuánto se debe de invertir o si realmente necesitas seguir destinando dinero para eso en caso de que no haya sido seleccionado, qué es lo mínimo que necesitas entonces para poder prepararte adecuadamente para poder competir con un lugar, cómo elaborar los mejores resúmenes, cómo involucrar a tu familia en este proceso y también tocando los aspectos psicológicos que más ponen en jaque el temple de los aspirantes. Si eres un médico que busca la especialidad, te recomiendo que lo leas. Mejor compañero rumbo al examen nacional de aspirantes a residencias médicas, no vas a tener. Aún desde antes de empezar tu proceso de estudio, tendrás claro cómo hacerlo de la mejor manera posible. Un camino señalado el cual tú podrás enriquecer con lo mejor de ti para aumentar tus posibilidades de éxito. Este libro estará disponible en formato Kindle a través de la página de Amazon, por lo cual te recomiendo que si estás interesado en adquirirlo, vayas descargando la aplicación. Todos los médicos que me han ayudado en el proceso de revisión del borrador coinciden en que es un libro que les hubiera encantado leer antes de presentar el examen. Así que mantente al pendiente de mi cuenta de Twitter, arrobatuinternistamx. En Facebook me encuentras como Doctor Humano y mi blog es www.tumedicointernista.com, el blog del Doctor Humano, en donde te compartiré la información en el momento justo en el cual sea publicado, que no nos llevará más ya de cinco días. Quedo a tus órdenes para cualquier aclaración recomendándote ampliamente que lo leas. Ganarás muchísimo a tu favor, te lo aseguro. Nos veremos en la próxima.